El Partido Revolucionario Institucional condena el ecocidio cometido en perjuicio de los uruapenses y el resto de la población de Michoacán. Víctor Silva resalta que no se pueden permitir que acciones como los incendios, como el perpetrado en el Cerro de la Cruz en Uruapan, sean la constante. El diputado federal y presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Michoacán confíe en que las autoridades correspondientes investigarán, atenderán y castigarán a los responsables de estos actos tan lamentables. Como legisladores federales dijo, habremos de analizar la posibilidad de endurecer las penas para aquellos que deliberadamente propician estos delitos ambientales, al tiempo que reconoció el esfuerzo realizado por las autoridades de la Comisión Nacional Forestal, pero sobre todo de la ciudadanía que tan solidariamente acudieron a ofrecer su ayuda. Finalmente, Silva Tejeda destacó que estará pendiente y vigilante para evitar que esa zona le sea arrebatada a los habitantes de la Perla del Cupaticcio mediante el cambio de uso de suelo. Haremos las gestiones correspondientes para su inmediata reforestación, dijo.